Encontraste con tu propia diversión Mirencita, ¿cómo le va? Está guapísima aquí, derrochando belleza ante todo Y con sus colores tan renovados y tan lindas como siempre ¿Cómo está? Bienvenida Muchas gracias mi querido Juan Carlos Un abrazo muy especial para toda la gente linda del austroecuatoriano Gracias a ti por esta sorpresa Oye, no pensé Yo estaba pasando por el bus y yo le miré Y digo, ella es mi amiga y algo está haciendo por acá por Cuenca Le conozco Parece conocida ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien Estamos dándonos una vueltita por aquí por el austroecuatoriano Para presentarles el nuevo trabajo discográfico ¿Qué te parece? Qué bueno, qué bueno ¿Qué número? Volumen número 10 ¿Cuántos temas? Este trabajo discográfico es una recopilación de todos los éxitos de Miriancita 130 canciones 130 canciones Se parece a un amigo que también le estaba comentando por interno Que es lo bueno, ¿no? La trayectoria, los años ¿Usted no ha sacado nada nuevo aquí? ¿O cuál es el tema promocional que está haciendo? Ahora mismo estamos promocionando una bombita muy sabrosa Bombita del Chota 100% ecuatoriana Que tiene el título de Me iré, me iré Y que está pegando Pero como usted no tiene idea Gracias a este tema también tenemos la oportunidad de hacer un viajecito Así es que por eso vine antes de irme a los Yunaís Digo voy a darme una vueltita por Cuenca A ver a quién encuentro si por ahí se asoma algún amigo, algún pan, alguna amiga por ahí Y me encuentro con Albita Yanet y qué sorpresa encontrarla usted también No, qué bueno saber que nos venga a visitar Y sabe que hay mucha gente de nuestros coterráneos, del austro ecuatoriano Que están recibidos allá en los Estados Unidos Ya por la migración o por hacer patria también Me comenta algo más aparte de este viaje ¿Cuánto tiempo va a estar allá? ¿Con qué productora se va? Bueno, nos vamos gracias a Ecuador Shows y Silva Producciones A realizar una presentación Es una sola presentación el día domingo 7 de agosto En la gran feria por las fiestas de la ecuatorianidad Así es que saludamos a todos nuestros hermanos O de pronto quienes tienen parientes, familiares Por allá vamos a llevar ese saludo 100% ecuatoriana con nuestra música nacional Bueno, esta vestimenta es una vestimenta ya modificada De lo que es el traje típico de las comunidades de Cayambe El atuendo típico es en colores vivos Nosotros gracias a nuestro asesor de imagen Luis Correa Quien le envió un abrazo muy cariñoso Lo hemos tratado de dar una imagen un tanto llena de sensualidad Llena de belleza sin perder la esencia de lo que es lo nuestro El sombrero lo utilizan en varios sectores de la sierra ecuatoriana En las comunidades de Emilindo Cayambe también En lo que es el centro del país también en Cotopaxi Así es que hay varias cosas que la hemos extraído de los trajes típicos Tradicionales y lo hemos fusionado con por ejemplo este corset Que es ya algo moderno Dios pague, Dios pague a todos nuestros hermanos ecuatorianos En las diferentes latitudes donde se encuentren Decirles que la perseverancia Lo que el sueño que usted tenga con perseverancia Trabajo, constancia Se llega a lograr Puede ser un poco lento Puede ser un poco rápido Pero de que llega, llega Porque los sueños si se cumplen de verdad Mi querido Juan Carlos Agradecerte a ti, a tu programa A la gente linda que mira Sálvese quien pueda Que Dios les bendiga de todo corazón Así como ustedes me decían Solo disfrutas con lo mejor Solo disfrutas con lo mejor